Espero que no te hagas la risa Ay pendeja, no te rías Pamela aguántate Grabame a la Pamela carajo Me dicen Ya ya sé cómo voy a hacer No me vea hasta que no te rías Yo intento voltearme la mirada para allá Para no reírme Va, una, dos ¿Cuál es 5 pesos pues? No se ve como el sortismo porque se oye la risa de la Pamela Javier tampoco se me estalló A ver una vez y ya Última toma Sí pero güey ya No me hables, es un exorcismo Métete como en un exorcismo Y yo voy a entrar en el exorcismo Y luego yo y tú Tiene que ganar, tiene que ganar El premio de la risa El premio de la risa es... El premio de la risa es... Ya está Ya está Pensar Te digo que se fue La canción Tiene que ganar Tiene que ganarle Vi